El Banco Nacional saquearon el Banco de Guayaquil en Puyo. El dinero que se repartieron en la parte de afuera, de aquí, de este lugar. Miren amigos, les estamos llevando en vivo y en directo cómo han quedado totalmente destruidas las instalaciones del Banco de Guayaquil. Lamentamos muchísimo tener que informar esto. Ustedes han visto cómo han quedado los cajeros destruidos, ¿no? Han quedado totalmente destruidas, una escena de terror por aquí que se puede observar. Una destrucción total, la que hicieron al interior del banco, en horas de la noche. Y obviamente ahorita están los vecinos tratando un poco de organizar, porque obviamente la turba era bastante... ¡Gracias! Gracias. Gracias.